Buenos días Roberto, también a la audiencia, así está el Ministerio de Salud, sí, acá les escucho, así está el Ministerio de Salud, acá el Ministro está mostrando, buenos días Ministro, estamos en vivo para ABC TV, estos son los equipos con los que ustedes están contando para hacer frente a casos de coronavirus que se pueda llegar a dar en Paraguay. Estamos preparados decía usted y daba una buena noticia, a partir de ahora ya nos vamos a necesitar enviar resultados a otros países como Estados Unidos para detectar, Paraguay puede detectar Roberto en 24 horas si es que una persona tiene o no coronavirus y en eso está trabajando laboratorialmente ahora el Ministerio de Salud a la vez de confirmar una buena noticia y lo va a dar el Ministro. Voy a dejar que él diga cuál es el resultado del último caso que se dio de coronavirus y cuyos resultados se habían enviado a Atlanta, buenos días. Sí, buenos días, un saludo para Roberto, a todos los que estén en estudio y a todos los compañeros de la prensa aquí que nos acompañan hoy también. Sí, en realidad son dos buenas noticias, por un lado el resultado negativo del caso sospechoso y por otro lado la capacidad que ya tiene el Ministerio a partir de ahora de poder gestionar digamos los casos potenciales o los casos sospechosos y su análisis pertinente para confirmar o descartar un caso de coronavirus. ¿En 24 horas se va a poder hacer eso? En 24 horas es lo que necesita el procedimiento, como les adelantaba también antes, en este momento hay una sobrecarga importante sobre el laboratorio porque la misma técnica es la que se utiliza por ejemplo en el ámbito del dengue o también en la obtención de otro tipo de coronavirus. Así que, pero la capacidad potencial es de que en 24 horas esté listo disponible. Doctor, vamos a mezclar un poquitito los temas. Dengue, porque el doctor ya se va a retirar. Estas son las nuevas pulseras que los pacientes van a tener que portarlo en los hospitales. Doctor, ¿qué va a indicar que un paciente tenga esta pulsera en un hospital? Sí, bueno, esto básicamente lo que tiene por objeto es definir a aquellos pacientes que vienen para su chequeo, para su segundo chequeo por ejemplo, y en ese caso puede permitirnos un flujo más eficiente a nivel de los hospitales para que podamos atender con mayor agilidad a los pacientes que están viniendo. También sirve como recordatorio, como pueden ver aquí, nos hace énfasis en los signos de alarma. Estos signos de alarma son como los que queremos, los que recordamos siempre a la población, los que tienen que hacer que consulten rápidamente o los que tienen que hacer que vuelvan al hospital para una nueva consulta, ¿verdad? Entonces tiene un doble propósito y creemos que si bien es una medida sencilla puede tener un impacto positivo sobre el cuidado de nuestros pacientes y de todos los ciudadanos. ¿Cómo estamos en cuanto a la atención, doctor? Medicamentos, médicos que habían salido supuestamente de vacaciones, volvieron, tenemos un plantel de médicos del 100% hoy atendiendo los hospitales que de por sí ya están saturados por dengue. Es así, los hospitales están trabajando a tope, si bien ya empiezan a verse algunas diferencias entre ciertos hospitales, hay ciertos distritos que continúan con una altísima demanda y hay otros en los cuales paulatinamente se ve de crecer. Hoy hablábamos también de una desaceleración, digamos, en la notificación de casos febriles, lo que significa que siguen aumentando, pero lo hacen a una tasa menor. En virtud de la medida que hemos tomado de interrumpir las vacaciones, digamos, por el mes de febrero, la llegada de todos aquellos que estaban de vacaciones y el fortalecimiento a través de un plan de contingencia con 700 recursos humanos, entonces estamos haciendo frente a la epidemia en este momento. Los hospitales están trabajando a tope, estamos realmente muy agradecidos con la dedicación del personal de blanco y administrativo en los distintos hospitales y estamos dando respuesta a la ciudadanía. Lo que me preocupa, doctor, tenemos 80 defunciones ya emitió el Ministerio de Salud desde el momento en que se está dando esta epidemia por dengue, de los cuales solamente 6 están confirmados, 4 era la semana pasada, 6 se confirma ya a fecha de hoy. Sin embargo, el Ministerio de Salud, porque queda esa pregunta picando, no maquilla los resultados cuando tenés 80 defunciones por dengue, pero sin embargo ustedes hablan de cifras oficiales solamente de 6. Bueno, vamos a hacer una con rigor, los números son los siguientes, hay 26 casos descartados, o sea, no son 80 sino que son 80 menos 26 son descartados, 6 casos confirmados de muerte y otros 50 en estudio, o sea, de ese número que mencionaste. Lo que ocurre es que el cierre de los casos tiene que hacerse con mucha responsabilidad y no se remite o no se circunscribe solamente a un análisis laboratorial, hay que estudiar el caso en su conjunto, ese proceso exige mucho detalle, mucha responsabilidad y también interpretar todos los datos que se obtienen. Por eso es que el procedimiento llevado adelante, por más que los casos sean muy sospechosos, debe finiquitarse con todo el rigor. Lorena, sí, una consulta que le quería hacer al Ministro es, estos análisis de coronavirus eventualmente, ¿quién corre con los costos de estos análisis y cuánto le cuesta al Ministerio de Salud cada caso que pueda ser analizado? Un caso importante, doctor, que te queremos transmitir. Tenemos esa buena noticia de que a partir de ahora Paraguay ya está trabajando, va a poder hacer los estudios para detectar o confirmar casos de coronavirus, pero ¿cuánto va a costar eso al Ministerio de Salud y quién va a correr con esos gastos? El paciente que se manda a hacer, ¿corren ustedes con ese gasto? ¿Cómo va a ser? No, no, el estudio y cualquier estudio que se dé en el Ministerio de Salud Pública y cualquier prestación es absolutamente gratuita, ¿verdad? Esto, para poder refrescar un poco a la audiencia, es una técnica laboratorial que de hecho el Ministerio ya la hace, ¿verdad? Por ejemplo, nos sirve para determinar el serotipo del dengue, incluso nos sirve para determinar la presencia o no de otros tipos de coronavirus que son más comunes, por decirlo así. Entonces, nosotros ya contamos con eso. Lo que hemos obtenido aquí a través de la Organización Panamericana de la Salud es la posibilidad de la muestra del nuevo virus que nos permite comparar las muestras de sangre de los potenciales candidatos o casos sospechosos y de ese modo, entonces, ya, merced también al entrenamiento adicional de personal del laboratorio, ya eso está disponible. ¿Cuánto cuesta aproximadamente cada estudio que se va a realizar, doctor? Para tener una idea. En el mercado, en el mercado, o sea, si un ciudadano pagara por estos estudios, yo entiendo que está entre 200 y 300 dólares, pero naturalmente el mercado es variable, ¿verdad? Este es un estudio que antes, digamos, hace una década o más, era mucho más difícil de hacer y muchísimo más caro, ¿verdad? O sea, con el tiempo, digamos, la tecnología y el acceso a ella y, bueno, y la masificación y equipos más eficientes nos permiten ir abaratando. Pero eso es el costo que tiene, o sea, Salud Pública invierte muchísimo en sus ciudadanos y lo que nosotros buscamos es que no haya un costo de bolsillo para el ciudadano, pero definitivamente todas estas cosas se pagan, cada uno de nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Tenemos una consulta más, doctor, que ya te voy a transmitir, Roberto, te escuchamos. La cuestión, sabemos que se suspendieron las visas de los chinos continentales, pero ¿hubo casos de rechazo de personas por cuestiones sanitarias en frontera hasta ahora en el control que hace el Ministerio de Salud? Es más, te agrego a eso, Roberto, es cierto, ya se le rechaza a los chinos temporalmente o por tiempo indefinido el ingreso a nuestro país y hablábamos de eso que 12 más, ¿recuerdan ustedes el grupo de 35 que habían ingresado y que estaban en monitoreo? Ahora, en este periodo, en estas últimas semanas, ingresaron 12 más que están ahora en cuarentena, monitoreo permanente por parte del Ministerio de Salud y lo va a agregar eso también el ministro. Hay gente que se le rechazó ingresar al país y se le dice, no, mira, vamos a, no puedes ingresar por esto, por aquello, ya sea paraguayo, chino o cualquier otro extranjero. Bueno, aquello que no tenían, digamos, visa definitivamente, ¿verdad? Creo que ha habido un caso, alguien que pretendió entrar, ¿verdad?, sin una visa, ¿verdad? Las últimas visas que se emitieron fueron el año pasado, en diciembre, ¿verdad? Bueno, en este momento, la perspectiva de salud, por lo menos es que esto es una cuestión temporal, nosotros probablemente vamos a estar definiendo en virtud de cómo se comporta la epidemia de dengue y sobre todo en virtud de la reunión que tenemos el 19 de febrero con los otros ministros de salud, vamos a seguramente articular medidas conjuntas todavía con mayor profundidad de la que ya estamos haciendo y seguramente vamos a consensuar también alguna declaración al respecto y tratar de tomar todas las medidas en conjunto a nivel regional. De estos 12 casos, ¿ninguno está presentando síntomas, doctor? ¿Estas 12 personas que están ahora monitoreadas? Efectivamente, ninguno de los 12, y quiero aclarar a la ciudadanía que los 35 que fuimos a buscar, digamos, en retrospectiva desde la declaración de alerta que entraron al país desde el 1 de enero hasta el 23 más o menos, todos ellos no han presentado síntomas y ya están descartados. Esa es la buena noticia, Roberto, que desde... Muchas gracias, ministro. Se retira ya el ministro tras dar la conferencia de prensa de un resumen epidemiológico a nivel país que normalmente lo emite el Ministerio de Salud los días viernes para decirnos, bueno, así cerramos esta semana con casos de dengue y hablaba, no quiero mezclar los casos, pero también es algo muy importante. Llega el invierno dentro de unos meses y llega con eso que las enfermedades respiratorias y es por eso que tenemos que inmunizarnos un poco antes. El ministro dice que para el mes de abril ya van a estar llegando las vacunas para los casos de influenza y pedía a la población que ni bien lleguen esas vacunas y estén disponibles ya se estén inmunizando lo antes posible para llegar al invierno ya con una mayor defensa. Es lo que estaban pidiendo también desde aquí.